15 de mayo, hay ensayos, seguramente esto va a ocupar gran parte de mañana. Leila, buenas mañanas, ¿cómo está usted? Buen día, señorita, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? Un saludo para todo el equipo. Y bastante movimiento a esta hora en la zona de la costalera de Asunción, donde ya se está dando la práctica, podríamos decir, la práctica general de los militares, también agentes policiales, en vista y en torno a lo que tiene que ver ya con las celebraciones de la independencia de nuestro país este mes, un mes tan importante para nosotros. Y quiero que vean porque están varias agrupaciones listas. De hecho, ya se hizo una primera vuelta, Mario. Están esperando que inicie una segunda vuelta, evidentemente, viendo algunas cuestiones que hay que corregir para que todo salga perfecto ese día. Y me voy a acercar ya al coronel Urdal Pilleta para que nos comente un poco acerca de esto, coronel, porque de hecho ya lo venían anunciando para que la gente tenga en cuenta también que esta zona de la costalera iba a estar cerrada. Y también, por supuesto, para los que quieran participar de esta actividad linda en vista ya a nuestros próximos festejos. Buen día. Buen día, Leila. Buen día, Mario. Un gusto que estén compartiendo con nosotros este domingo tan lindo después de tantos días lluviosos que tuvimos. Y nos preocupó un poco porque tenemos también compromisos acá con los preparativos que son para el 14 de mayo. Entonces, el día de hoy estamos realizando la práctica general del desfile militar y policial que está prevista ya en un cronograma de trabajo a los efectos de que podamos presentar de la mejor forma posible también tanto las unidades de las Fuerzas Armadas como de la policía para rendir honores a la patria en su día y también para que todos los ciudadanos que quieran y puedan participar de este evento tengan la mejor presentación posible. Nosotros estamos teniendo en este desfile aproximadamente 3.000 hombres y muchos medios tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional dispuestos para que la ciudadanía pueda observarlo, compartir, tomarse fotos. Tenemos varias actividades previstas también alrededor de lo que es el desfile militar por las actividades oficiales que se van a realizar. Quiero hacer la acotación que el programa oficial va a ser lanzado por Presidencia de la República. El Ceremonial del Estado es responsable, nosotros nos adherimos a esos programas ya con este desfile militar. Entonces hicimos una primera práctica como lo mencionó Leila y estamos haciendo los ajustes que se observaron en esta primera práctica de tal modo que en la segunda práctica ya podamos tener ya una impecable presentación. Tenemos una fuerza de desfile que está compuesta de cinco agrupaciones. La primera agrupación que es del Ejército, la segunda de la Armada, la tercera de la Fuerza Aérea, la cuarta del Comando Logístico y la quinta agrupación de la Policía Nacional. Hay que comentarle también a la gente de los alrededores, Mario Coronel, que sí se van a encontrar con algunas situaciones. A mí realmente me tomó muy de sorpresa y una linda sorpresa porque uno ve y camina y recorre acá por las calles del centro y se encuentra con estas diferentes agrupaciones que realmente no vemos todos los días o con las que no tenemos una cercanía todos los días. Entonces eso llama mucho también la atención y es muy lindo. Ahora, la primera división, ahora que estamos viendo, que es la que creo que empezará ahora la segunda vuelta, ¿cuál es? Bueno, esta es el Comando de la Fuerza de Desfile, donde está en el primer vehículo el Comandante de la Fuerza de Desfile, que es el General de División, Erick Torres, y su Estado Mayor. Está el Jefe de Estado Mayor, que es el Viceadmirante Cristian Rotella, y los oficiales que componen el Estado Mayor de la Fuerza de Desfile. Esta Fuerza de Desfile se conforma exclusivamente con miembros de las Fuerzas Armadas para esta ocasión. O sea, que ellos no integran una unidad, vamos a decirle, permanente, sino que se conforma exclusivamente para esta actividad, que es el desfile militar. ¿Y cuáles son las zonas o las partes de la costanera que están copando, así para que la gente tenga en cuenta también a la hora de la circulación, Bruno? Básicamente, la costanera José Asunción Flores, aquí en la capital, está cerrada desde su intersección en la Avenida General Santos, hasta aquí la salida o el acceso, como uno lo tome, verá, en el Paraguayo Independiente. A partir de ahí, entonces, las calles paralelas, que son el Paraguayo Independiente, Presidente Franco, también, están clausuradas al tránsito automotor, por razones de que se están movilizando en esas arterias vehículos militares y personal también a pie. Estoy viendo también de fondo y lo viendo también en los alrededores, grandes camiones, los tanques, que son muy llamativos también y que van a estar participando de esta práctica. Acérquense, acérquense aquí al lugar donde va a realizarse esta segunda práctica de desfile. Acérquense el día 14 para que puedan tomarse fotos con los medios, que van a estar dispuestos aquí para que toda la ciudadanía pueda compartir. Vamos a tener los medios blindados de las Fuerzas Armadas, medios de la Armada Paraguaya, también de la Policía Nacional. Todo lo que nosotros podamos mostrar a la ciudadanía y en homenaje a la patria estarán presentes el día 14. Entonces, les invito a todos los ciudadanos que quieran acercarse, vengan, tómense fotos, acérquense a las agrupaciones, inclusive antes del desfile, ya pueden estar acercándose, tomándose fotos, para que podamos también nosotros compartir de esa manera con la ciudadanía, porque lo categórico es que todo ciudadano paraguayo está obligado a rendir honores a la patria en sus cumpleaños. Un gusto, hasta luego. Ahí está, entonces el coronel Urla Pilleta. Entonces, mira que acá, Mario, ya se encendieron los motores de los vehículos, entonces él ya va a comenzar nuevamente, van a hacer la segunda vuelta. Evidentemente, para que todo salga bien, decíamos, es una práctica y se tiene previsto ya para el próximo martes 14 este desfile en honor a la patria. Si bien, decía el coronel, todavía no tienen una lista de actividades oficiales, porque justamente eso se da desde el Ejecutivo, pero evidentemente ya se está preparando para lo que va a ser esa fecha tan importante también. Bueno, interesante todo lo que explicaba el coronel Urla Pilleta, cómo funciona un desfile, el comando que se establece para justamente organizarlo, las prácticas. Y sí, uno puede ir, solo que no se puede circular en automóvil por la zona, pero puede ir a mirar tranquilamente. A los niños les gusta mucho sobre todo ver la maquinaria, ¿no? Los tanques, los anfibios, todos los instrumentos que se usan en las distintas unidades. El 14 es el desfile, obviamente asiste de mucha población civil, bien, aparte de las autoridades. Cada agrupación militar lleva su propia banda, entiendo. Sí, se va cambiando. Porque ya has visto que se estaba preparando un grupo, que parecería que son los cadetes. Sí. ¿Pero cada agrupación lleva su...? No, todas, todas, todas no. Hay como cuatro o cinco grandes. El Colegio Militario Francisco de Salón de López es uno de los más grandes. Después entra la banda marina, de la Armada en general, y dos o tres más que son... ¿Por qué hacen eso? Para que descanse, una ya comenzó, porque el desfile dura dos horas, dos horas y media. Entonces media horita, con los disyokees. Nosotros actuamos media hora, 40 minutos, entra el próximo disyokees. Bueno, ¿qué hora se habilitaría de vuelta a la costanera, Mario? Porque imagino que la práctica va a durar hasta las diez y media, once, ¿verdad? Eso también podemos preguntar después, Leila. Yo calculo a mediodía, porque también hay que sacar eso ahí y llevar a parques cerrados seguramente, ¿verdad? Un lugar tendrán donde llevan todas las maquinarias. Porque mucho es. Tienen lugar, por eso, también los parques lineales. Yo creo que ya deben tener un lugar donde... ¿Donde el puerto Cue? Y puede ser ahí, puede ser un poquito más allá. Bueno, Leila, entonces cuando puedas preguntarnos a qué hora se habilita. Es una pregunta interesante. Pues sí, la gente... Está el enojado y está el que le gusta. Siempre lo de todo. Desfiles en todas partes, Alexis. Desfiles, atrios hay en la Argentina, en Chile, en Chile son muy importantes, son muy patrióticos. En Moscú. Yo personal y particularmente, para mí no hay nada más nazi que un desfile, pero los respeto. Yo veo un desfile militar y lo asocio con Hitler. No, 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 no. Claro, pero de igual manera respeto muchísimo y sé que es algo muy simbólico para un Estado, para una nación, para una patria. Yo desfilé con el Cimefor siete veces. Y la reserva también. Si mi rodilla no estaba mal, le mostraba cómo se desfila. ¿Y en la reserva no? Leila. Cuando éramos chicos desfilábamos. Leila, te liberamos, pero averiguanos cuando pueda el tema del horario, ¿sí? ¿A qué hora liberan la práctica? Dale señor, dale, vamos a estar averiguando también eso mientras ya va iniciando también acá la práctica. Dale. Aprovecho para recordarme de grandes que transmitieron. Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cierto? Rodolfo Scherper Alta. Ricardo Zanabria. Ricardo Zanabria. Alexis Cascopane. Sí. Ese bozarrón de la tradición. Llega la mirada de cadetes del colegio militar Francisco Solano Pesto. Yo toda mi vida pensé que lo decía a memoria.